Bienvenidos amantes de los perfumes únicos y sofisticados. En el vídeo de hoy, vamos a sumergirnos en el fascinante universo de Royal Blend de Fragrance World, una fragancia que promete encantar con su elegancia, potencia y calidad. Te invito a quedarte hasta el final porque, además de descubrir todos los detalles de esta joya aromática, podrás conocer cómo encontrarla en nuestra tienda en línea Totis 40 Perfumes, donde te esperan ofertas exclusivas. Y no olvides suscribirte al canal, darle un me gusta y activar la campanita para no perderte nuestras próximas reseñas de perfumes de lujo. Acompáñanos en este viaje y comparte tus impresiones en los comentarios. La esencia de Royal Blend, una creación olfativa cautivadora. Hoy, nuestra atención está en Royal Blend de la línea French Avenue de Fragrance World, un perfume de la familia amaderada aromática. Este lanzamiento de 2023 fue diseñado para quienes buscan una fragancia versátil, que puedan usar tanto hombres como mujeres. Lo interesante de esta composición es su complejidad olfativa, que combina en las notas de salida el toque embriagador del coñac, la calidez de la canela y la dulzura profunda de la ciruela. En su corazón encontramos la sofisticación del iris y el misterio de la mirra, mientras que la base se asienta en notas envolventes de vainilla, haba tonka y sándalo. Este perfume se presenta en un frasco de 100 mililitros, pensado para aquellos que desean hacer de su aroma una firma inconfundible. Orígenes y el prestigio de la marca Fragrance World ha ganado reconocimiento con su línea French Avenue, ofreciendo interpretaciones de alta calidad de perfumes icónicos, pero a un precio mucho más accesible. Esta línea incluye opciones destacadas como Dane Sylem, inspirada en Roja Elysium, y Liquid Brune, una excelente versión del popular Parfums de Marley Latten. Royal Blend es una de las joyas de esta colección, manteniendo el nivel de calidad que ha convertido a French Avenue en una opción de confianza para los amantes de las fragancias. Presentación y experiencia al descubrir Royal Blend. La caja de Royal Blend es una obra de arte en sí misma. Su diseño robusto y detallado cuenta con una placa frontal, el nombre en la parte inferior y un patrón texturizado a los lados que refleja elegancia. En la parte superior, el logotipo de French Avenue le da un toque exclusivo. Además, en la parte trasera encontramos información detallada como la etiqueta de autenticidad, ingredientes, código QR, código de barras y fecha de producción, junio de este año, todo lo cual confirma su autenticidad y calidad. Al abrir la caja, nos recibe una tarjeta con las notas olfativas de otras fragancias de la línea, una cuidada presentación que hace de este perfume un regalo ideal para ti o para alguien especial. La botella, elegancia y funcionalidad. La botella de Royal Blend destaca por su diseño estilizado, que evoca al de Ángel Sare de Bay Kilian, pero con un toque más esbelto y moderno. En el frente, sobresale la placa de Royal Blend, el logotipo de French Avenue y una etiqueta en la base que refuerza su identidad. El atomizador, aunque no es presurizado, distribuye la fragancia de forma uniforme, permitiendo una aplicación precisa y generosa. Notas y comparación olfativa con Ángel Sare Royal Blend se inspira en el icónico Ángel Sare de Bay Kilian, pero con un giro único que lo hace especial. En Ángel Sare, encontramos una salida brillante de coñac, seguida por un corazón de canela, haba tonka, roble y ediona, y una base de vainilla, praliné, sándalo y almendra confitada. En cambio, Royal Blend incorpora canela y ciruela en sus notas de salida, y añade iris, cachemira y mirra en el corazón, con un fondo de haba tonka, vainilla y sándalo. Aunque son fragancias diferentes en cuanto a composición, Royal Blend logra capturar la esencia de Ángel Sare de una forma sorprendentemente fiel, destacándose entre otras inspiraciones como Brooklyn de Alexandria Fragrances o la versión de Zoha Aroma. Desde la primera aplicación, Royal Blend abre con una explosión luminosa de dulzura y especias, muy similar a la frescura especiada de Ángel Sare. Esta calidad se mantiene sin notas ásperas o químicas, ofreciendo una experiencia suave y sofisticada. Duración y rendimiento superior Si buscas un perfume de alto rendimiento, Royal Blend no te decepcionará. Su proyección es impresionante y su duración va más allá de la media. Mientras que Ángel Sare comienza a disiparse tras unas 7 a 8 horas, Royal Blend sigue proyectando aroma incluso después de 12 horas, convirtiéndose en una opción ideal para quienes buscan una fragancia duradera que no necesita ser reaplicada. Similitud, calidad y veredicto final. En cuanto a su similitud con Ángel Sare, le otorgo un 98%. Es una de las interpretaciones más precisas y mejor logradas en cuanto a calidad. Además, el uso de aceites de alta gama le da a Royal Blend una profundidad que lo hace sentir como un perfume de lujo. Le doy una calificación de 10 de 10, es una excelente alternativa que captura la esencia de Ángel Sare, pero a un precio mucho más accesible. Encuentra Royal Blend en Totis 40 perfumes. Si quieres experimentar la elegancia y calidad de Royal Blend, visita nuestra tienda en línea Totis 40 perfumes. Te espera una selección exclusiva de perfumes excepcionales, con ofertas y cupones especiales. Además, puedes descargar la app de Mirabia para acceder a nuestro catálogo completo y disfrutar de una experiencia de compra ágil, con atención al cliente de primera y envíos rápidos. Encuentra tu fragancia ideal, dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Y explora Totis 40 perfumes para encontrar perfumes que complementen tu estilo único. Gracias por acompañarnos en esta reseña de Royal Blend. No olvides darle un me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para estar al tanto de nuestras próximas reseñas de perfumes de lujo. Déjanos tu opinión sobre Royal Blend en los comentarios y cuéntanos qué otros perfumes te gustaría que probáramos. Nos vemos en el próximo vídeo y recuerda explorar Totis 40 perfumes para encontrar tu aroma perfecto.